Chiquita Me estoy enamorando solo Y tú ni cuenta te das Te encuentro pero no me atrevo ¿Cómo lo puedo explicar? Parece que entre más te veo Tu cara más linda es Yo sueño que me correspondes Que piensas en mí también Tú eres Para mí la esperanza que vive Siempre dentro de mí Tú eres La que a cada momento motiva Mis deseos de vivir Me estoy enamorando solo Y tú ni cuenta te das Te encuentro pero no me atrevo ¿Cómo lo puedo explicar? Parece que entre más te veo Tu cara más linda es Yo sueño que me correspondes Que piensas en mí también Tú eres Para mí la esperanza que vive Siempre dentro de mí Siempre dentro de mí Tú eres La que a cada momento motiva Mis deseos de vivir Tú eres Para mí la esperanza que vive Siempre dentro de mí Siempre dentro de mí Es As A esto A esta posible Se Quis ون À C